Cada día hay mayor acercamiento, sin duda nosotros es una empresa que está en constante innovación. La información es una de las herramientas más importantes para la porcicultura. Y para asegurar su correcta implementación en las unidades de producción, Cargill y Provimi trabajan en sinergia con Agrinés. Mira, te cuento un poco, Agrinés, tenemos una plataforma que conjunta innovación, tecnología, conocimiento, que con esto buscamos acercarlo a los productores porcinos y que la industria pueda tener una mejora productiva. La firma con sede en Florianópolis, Brasil, está dedicada, como nos comentó Ernesto, a la gestión de datos y hecha mano de una plataforma digital especializada que proporciona un esquema tecnológico de análisis, comparación y calificación. Nosotros buscamos que sean herramientas para tener esas mejoras productivas que lleven a una mejora económica al cliente. Entonces nosotros buscamos hacer este trabajo junto con Cargill, Provimi, porque juntos buscamos llevar esa prosperidad hacia los productores. Con más de 20 años de experiencia, Agrinés usa la numeraria para poder optimizar la producción de carne de cerdo a través del manejo integral de parámetros como la cantidad de cerdos, insumos y recursos implementados. Es una plataforma que te permite llevar esos controles productivos, pero no solo ahí, sino que te permite ir un poco más allá con controles de tus insumos. Agrinés trabaja con esquemas operativos particulares para orientar a los porcicultores. En México, por ejemplo, producen más de 1.6 millones de toneladas de cerdo anualmente, posicionándose como octavos máximos procesadores a nivel global. El objetivo, detectar áreas de oportunidad. Entonces puedes llevar control de tus insumos de alimento, tus insumos de medicamentos, un almacén para cualquier otro artículo ovario, y que esto te va llevando a un módulo económico, con lo cual también puedas llevar el control de tus ingresos y tus egresos. Con un inventario en México productivo cercano al millón de vientres, y un ato porcino de 18.9 millones de cerdos, en Agrinés añadieron que ayudar a planificar los objetivos de producción en la porcicultura servirá para potenciar los resultados de las explotaciones. Entonces el sistema está desarrollado con una metodología, es una metodología creada por Agrinés, la metodología pensamiento más uno, con la cual buscamos esa mejora productiva. Que tú puedas tener un desglose en un solo reporte de todos tus indicadores de sitio uno, y que te dé el panorama de cómo está tu sitio uno. Finalmente y como cierre, se lanzó una invitación a implementar tecnología en la porcicultura, y permitirles a Cargill, Lobin y al mismo Agrinés, tener ese acercamiento en búsqueda de las mejoras productivas, eficiencia y rentabilidad. El que puedan ver los números de una forma muy sencilla, te va a atraer a esas mejoras productivas de una forma muy rápida y estructurada.